Precen atención, somos los embajadores Presten atención, conquistando las naciones Presten atención, somos los embajadores Presten atención, conquistando las naciones ¡Alerta! Iglesia, despierta ¡Alerta! Reino, naciones y gobierno ¡Atención! Comienzo esta introducción Haciendo un llamado a los medios de comunicación A los reyes, príncipes y gobernadores Al alcance, al representante, al senador y a los pastores Se terminó lo que dijo Cristo Que él vino a servir y no a ser servido ¿Qué ha pasado? Pregunto ¿Qué ha pasado? Guerra, hambre, pestilencia Odio, hipocresía, indiferencia La sed de quien tiene el poder El egoísmo, el materialismo Como si el oro y la plata valiera más que nosotros mismos Si así fuera, el creador no hubiese comprado con oro y plata Manos con oro a precio de sangre No señores, escucha bien la realidad Nación contra nación, reino contra reino Hijos contra madres, vecinos contra vecinos Terremoto, sangre, la tierra miembla Miedo, pánico, el mundo se llena de vinieblas Destrucción, confusión, corrupción Perversión, maldición Y todo esto puede cambiar ¿Pero qué esperaba? Si a Dios le hemos dado la espalda Con nuestras actitudes Le hemos puesto la corona Enterrado la espada Los latigazos se los damos día a día Con nuestra hipocresía Decimos que lo amamos Y a nuestros padres, esposas, hijos y hermanos Los rechazamos y los maltratamos Y el amor no lo demostramos ¿Dónde está el amor verdadero? Pregunto ¿Dónde está el amor verdadero? Miremos al calvario Miremos al madero Por la vía dolorosa Caminemos Miremos su cuerpo ensangrentado Miremos la corona, los clavos, la lanza que atravesó su costado Miremos sus ojos Llenos de amor Con lágrimas que corren por su rostro Lleno de dolor Miremos Miremos sus labios otorgándonos el perdón Sin merecerlo Y todo Y todo por amor Porque el amor es sufrido Es benigno No tiene envidia No es antacioso No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo perdona Todo lo espera Y todo lo soporta El amor nunca dejará de ser Las profecías se acabarán Las lenguas cesarán La ciencia se acabará Pero el amor permanecerá para siempre No fue Jesús Siendo Dios Siendo el Rey Vino a este mundo Y dio su vida Por mí Y por usted Reinos Naciones Gobiernos y ciudades Con voz de mando Con trompeta de Dios en la tierra Oídme Dice Dice Embajadores del Rey Vamos Vamos a la conquista Conquistando a las naciones Somos los embajadores Conquistando a las naciones Somos revolucionarios Somos agentes de cambio Somos una generación profética Y pregunta ¿Quiénes somos? Somos los seres de tiempo Los soñadores Los que no nos quedamos en el bosco Ni tampoco en la prisión Sino que fuimos llamados A reinar en el palacio Somos los enemías Los que secamos los muros Y restauramos la ruina Somos los sueños Los conquistadores Somos las estrellas La reina La princesa Y también somos las guerreras Peleamos por el pueblo de Dios Somos la vida Y la acción de a otros Que nos metemos al campo De la prisión Y arrebatamos Lo que nos puede crecer Para limón Y ver Se nos llevaron Yo Somos los enemías Los que raciamos Las cepillas de maldición Y las escuelas Yo Pequeños y antes Pero PIN PAN Somos linaje escogido Somos De la realeza Que quienes somos Somos Los embajadores Del rey No 16 No 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 Gracias por ver el video